Hola, somos estudiantes de WC Montessori y estas son las noticias más recientes de HISD. KBR ofreció un almuerzo para ahorrar a tres profesores de ciencias de HISD. Alexandra Olé Front de la escuela secundaria Parrish recibió el máximo calandor de este año y recibió un premio de $6,000. El segundo lugar fue para Samuel Sainz de la escuela prematoria East Early College. El tercer lugar fue para Inran Frog de la escuela secundaria Penn-O. ¡Felicidades! Con sus habilidades científicas, los estudiantes de la escuela preparatoria Joan diseñaron un proyecto que puede usarse en caso de desastres naturales como huracanes y tornados. Los estudiantes trabajaron en equipo y aunque no lo creen, diseñaron un refugio de emergencia usando cartón. Aquí está Diego con más noticias de HISD. ¿Qué nos cuentas Diego? Gracias Elizabeth. Estoy en el hermoso espacio de Wilson Wonderground. Más de 50 padres y voluntarios de Corenet plantaron 14 árboles. Cientos de plantas consideran una sombra para nuestro escenario. Gracias a todos por su ayuda. Gracias Diego. Eso ha sido todo en esta edición. Revisen la página de Facebook del sitio para informar de las noticias más recientes de HISD. Gracias por estar con nosotros. Adiós.